Dale a like a este vídeo si crees que Olkar fue envipido a la jornada 6 y pon un comentario si quieres participar en el sorteo de Red Bull. A quien acaba con él, va a recoger el M-Tarolkar que fuera la defensa ahora del equipo de Ases. Y pone la igualada más que nada, no vale, está cerca de marcador el equipo de Ases. A una ronda están de poner ese 3-3. Olkar que se ha metido por aquí y nadie lo ha visto. Sí, Olkar, por el medio, ahí un cocheo muy bien, acabar con el primero, puede acabar con el segundo que está ahí en la esquina, consigue muy bien, acabar con él, puede acabar con el tercero, busca la triple Olkar, tiene que recargar. No, no ha sido suficiente, ha intentado disparar a través de la superficie. Tres bajas para Aqua en un momento, Olkar que viene por la espalda, consigue muy bien acabar con el primero, puede acabar con el segundo, qué nivel doble de Olkar. El equipo de Ases va a tomar sin problemas la bandera de B.